que tal damas caballeros como están aquí nos encontramos nuevamente en el tianguis del tapatío yo soy fer y yo miranda los invitamos a que se queden a ver este vídeo no olviden dejar sus lindos comentarios y darle like así es oigan aquí les vamos a mostrar varias opciones y miren les voy a volver a mostrar esta y ahorita les explico porque comenzamos pues miren vamos a comenzar este vídeo con esta bonita silverado esta es una silverado modelo 2001 automática recuerden que estos traen el motor vortex 5.3 aire acondicionado y ya trae también estos rines miren qué tal de 24 pulgadas déjenme ver si efectivamente de 24 pulgadas color rojo color sangrón como lo buscaba es caballero recuerden que este esta línea de camionetas cada vez se están cotizando más el precio mi fer el precio miren por esto están pidiendo 149 mil 800 pesos lo mejor lo mejor miren el interior veiche chito como le gusta al fer veiche chito y aquí tenemos a miranda que nos sigue acompañando no olviden dejarles sus comentarios que ella todos los lee y le vamos a pasar la cámara para que haga las tomas del otro asiento vean la combinación de la tapicería es esta combinación entre camel y beige que tal este es un interior personalizado eléctrica totalmente ya cuenta con su auto estéreo marca alpine y acá que nos regrese la cámara otra vez miranda muchas gracias y vamos a seguir viendo acá el exterior miren su otra costado aquí la parte de atrás muy buenas llantas por cierto en mil placas de jalisco y vamos a seguir la viendo aquí alrededor qué tal como la buscabas te digo no hay necesidad de que inviertas mucho en una camioneta para que tenga ese aspecto como a ti te gusta miren me retiro tantito de estos rines es lo que le da la vista a esta hermosa camioneta te repito el precio miren acá tenemos las especificaciones ciento cuarenta y nueve mil ochocientos pesos bolsas de aire vidrio seguros eléctricos llantas nuevas y además cuenta con sonido número de contacto miren es el 33 11 86 08 63 adicional tiene otro número 3 adicional tiene otro número 33 31 41 66 52 pues ahora quiero mostrarte otra opción más que tenemos de este lado miren acá tenemos otra silverado no te gustó porque es roja no hay pretextos aquí te tengo esta Chevrolet silverado modelo 2006 pero este 6 cilindros esta es estándar esta, yo digo que es más para el cotorreo para pachuquear esta está más enfocada pues para trabajo porque es 6 cilindros, porque es estándar es como las buscan el precio Mifer, 139 mil 800 pesos hace mención, aire acondicionado vidrios seguros, manuales muy buenas llantas, eso sí miren, adicional trae unos rines no son los originales, ahí los pintaron negro yo en lo personal me hubiera gustado más que trajera inclusive sus rines originales este es un accesorio, esta parrilla su pintura en muy buenas condiciones ahí estás viendo su otro costado para que veas que no tiene ningún golpe a la vista pintura original y su tapicería también es la original miren, ahí está esta opción para ustedes, damas, caballeros para alguien que busque una camioneta para trabajo creo que esta sería una muy buena opción miren, su tapete rudo también en muy buenas condiciones no está reseco tampoco roto ¿qué tal? ¿quieren seguir viendo? vamos, para que lo sigan viendo acá la parte de atrás por último miren, el área de la caja ahí la estás observando nos vamos a ir rapidito rapidito porque quiero mostrarte más opciones y quiero ahora que aprecies esta otra opción que tengo también para ustedes esta es una F-150 4x4 modelo 2014 doble cabina este como accesorios trae unos estribos y rines deportivos también con llantas nuevas de 22 pulgadas caballeros miren lo que vean estos no son los rines originales este ya es un accesorio sus llantas como ya rodaron y ahora son semi nuevas ya ven que siempre yo les hago esa mención y miren ahí están viendo el frente sus faros en muy buenas condiciones la que estabas buscando te mencioné que traía estribos mira unos estribos personalizados que a la vez te pueden servir como slide rock ya estoy aprendiendo el Watsumara watching 4 acá tenemos a Miranda para que vean el espacio enorme este tipo de camionetas les agrada mucho a las damas porque son cómodas son amplias son seguras en fin todo lo que busca una dama está muy pesado verdad Miranda ahí le vamos a echar la manita listo vean ahí están viendo Miranda es alta y vean el espacio todavía que tiene su tapicería la original muy buenas condiciones quieren ver la parte de atrás vamos para allá pues miren que les parece yo creo que la parte de atrás está todavía más cómoda vean el espacio muy muy amplio que tal una camioneta prácticamente para 6 pasajeros la verdad que para viaje estaría confortable ¿a poco no Miranda? sí muy cómoda práctica y vamos a seguir viendo parte de la camioneta miren ahí están viendo la parte de atrás para que vean que la camioneta no tiene ningún golpe a la vista pero mira a continuación si no la quieres en color blanco acá te tengo otra en color blanco esta es una F-150 una Lobo modelo 2010 4x4 el precio 259,900 oigan creo que se me pasó el precio de esta no sé si se los mencioné 319,900 y esta 259,900 4x4 pues miren nos vamos a ir rapidito porque te quiero mostrar a continuación otras opciones más esta pues ya te ya vistes previamente una y ahora mira aquí tenemos esta otra opción una Mazda B-2500 modelo 98 89,900 pesos cabina sencilla esta es automática 4 cilindros aire acondicionado llantas semi nuevas recién afinada bañada cambiada y perfumada número de contacto 3331 416652 y miren síganme porque les quiero mostrar otra opción miren damas caballeros ahora que les parece esta F-150 4x4 2013 6 cilindros biturbo cámara de reversa aire acondicionado este estéreo de pantalla oigan te la entregan con placas a tu nombre ahí te vas a ahorrar fácil fácil 15 mil pesos el precio 329 mil 900 pesos y quiero que observen este detalle del frente su parrilla cromada la hace lucir la verdad un buen vean oh no una chulada negra negro es el el color más elegante el más llamativo también este por qué no llamativo pero este también es el más sucio miren ahora tenemos a Miranda del otro lado para esos que se quejan que quieren ver el asiento desocupado ahí está ya lo vieron de todos modos acá tenemos a Miranda que nos sigue acompañando miren ah ya se apagó ahí la la pantallita y quería yo ver el kilometraje ya se apagó también la pantalla pero yo te estoy dejando el número de contacto para que llames y preguntes todo lo que quieras saber así es de que continuamos pues miren caballeros yo les quería nuevamente grabar esta preciosa Chevrolet esta yo ya la había grabado previamente pero que creen otra anomalía del FED se le olvidó poner el número de contacto ah que caray y pues los que estaban interesados pues no tuvieron la oportunidad de pedir información así es de que aquí está disponible a la venta ahorita te voy a mostrar así rapidito y quiero que vean también el interior modelo 1984 este trae el motor 454 así es caballeros 454 para el que le hace falta poder ah con eso vean que bonito el frente esta pintura Candy que la verdad es cara aquí el dueño me hizo mención que se gastó más de 50 mil en pintura sonido headers araña carburador aire acondicionado carburador edelbrock rines american racing y el precio 279 mil 900 pesos este es un juguete para esos caballeros macho alfa que andan buscando algo especial aquí está este miren oigan lo mejor vean la banca lo mejor pobre Miranda miren se subió y esto es vinil no es piel está muy caliente pero miren así rapidito este trae su banca corrediza para los que son chavos rucos como yo no este asiento les agrada mucho yo como les he mencionado miren ahí vas tú manejando caballero y a un lado va la chica o si ya estás casado entonces tú vas ahí y tu señora hasta acá porque no sé ahí ustedes ya sabrán miren su tablero excelente para que vean quieren ver la parte de atrás vamos para que la vean está alfombrada por cierto te hago te recuerdo hace mención que tiene sonido ahí está bueno ahora no le pude cerrar bien miren su caja step side estos rines american racing que hizo mención ahí en la descripción llantas seminuevas muy muy bonito y miren la parte de atrás esta camioneta también le personalizaron la parte de atrás porque no tiene su defensa le pusieron esa parte para que se vea más estética creo que en este tipo de camionetas se vale está bien el número de contacto ahorita te lo voy a pasar mira este detalle de la caja le hace falta aquí una limpiadita y ya por último te paso el número de contacto esta camioneta para las damas excelente para los caballeros para los jóvenes para todos para el que guste quiera para el negocio para el empresario miren nada más una ranger hermosa 4x4 modelo 2017 motor 5 cilindros el motor el 3.2 litros oigan diésel diésel lo mejor es que es diésel y pues miren ahí lo estás viendo para que veas semi nueva modelo 2017 el precio 435 mil 900 pesos llantas nuevas sensores de reversa excelente manejo cualquier prueba puedes traer a tu mecánico al ingeniero al arquitecto para que lo revise hasta el laminero también vean nada más de lo que les platicaba huele a que huele Miranda esta si huele a nuevo a nuevo y modelo 2017 tiene 4 años una camioneta que en realidad fue uso particular y yo creo que de cochera muy bonita lo mejor miren esta pantalla ahí están viendo su tapicería también miren impecable hermosa te gustó te encantó y te maravilló llama pregunta todo lo que quieras saber y vamos a mostrarles más opciones Miranda vamos a incluir vamos a incluir esta hermosa machuchona ostentosa mamalona ya no sé qué más decir miren una Harley Davison o Harley Davison yo no sé porque luego me critican es que no sabes pronunciar o sí la verdad es que sí no sé qué modelo qué año es modelo 2008 el precio 275 mil pesos y puesta a tu nombre con placas a tu nombre eso quiere decir que mira te vas a ahorrar fácil unos 15 mil pesitos como 15 mil pesos te vas a ahorrar no imagínate y luego si vienes y si pides una rebaja otro 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 ahorro más miren vamos a ver este detalle 105 años motor Harley Davison esta es una edición especial quieren ver el interior vamos para que lo vean porque esto hace la diferencia sus rines también son edición de este tipo de camioneta este frente la parrilla también este línea también es de este de este tipo de versión y miren el interior muy muy elegante vean nada más este detalle que bonito recuerden que estas camionetas son versiones especiales y estas con el tiempo se van a cotizar mucho si tú tienes una pues mira aquí está esta para que te des una idea cuánto vale la tuya Miranda tiene la suya oigan les recordamos en el primer video que Miranda salió este andabas buscando Miranda una camioneta y que terminaste comprando una Harley una Harley para que vean así de que ya sabrán por qué motivo miren vamos a terminar así rapidito ya este video quieren ver la parte de atrás vamos para que la vean así rapidito una chulada estas trocas yo sé que les estoy mostrando camionetas familiares pero no quería perder la oportunidad ahí tienen esta opción oigan que tal como vieron todas estas opciones que les acabamos de presentar muy buenas camionetas recuerden que si vienen y visitan este lugar se van a encontrar más de dos mil autos y camionetas en venta seguramente aquí vas a encontrar el que estás buscando también si piensas venderlo te puedes traerlo aquí también les recuerdo que todos mis videos son informativos para todos ustedes que están pensando en comprar o vender un auto tengan como referencia los precios en el mercado de autos usados pues miren lo mejor esta esta especial yo me despido yo soy Fer y yo Miranda no olviden dejar sus lindos comentarios y darle like hasta luego